En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganarse A cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta Ambición de llegar De cebollita soñaba Jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Grande riego Para el más grande del mundo ahí En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse A cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A poco que debutó Parado, parado La doce por quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Para el número uno del mundo A cruzar los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La fama de presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su alto deseo Dios habla otra vez Involucrando su vida Y es un partido Que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La doce por quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Y todo el pueblo cantó Lleno de gloria Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, 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 olé Diego, Diego Y todo el pueblo cantó Parado, parado La doce por quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Rengo de gloria este suelo Rengo de gloria este suelo Rengo de gloria Te quiero, Diego Y todo el pueblo cantó Parado, parado Y todo el pueblo cantó Gracias Gracias Gracias